Yo soy Stuart de Arcanos.com Te preocupan ciertos silencios. ¿De qué te hablo, Tauro? Dinero, negocios, finanzas. Estás esperando algo, una información, una comunicación, un dato importante que lo cambie todo. Pero esto parece no llegar, parece no ocurrir, no darse nunca. Y todo indica que es así porque tú tendrías que haber hecho algo antes. Acá había una suerte de prerequisito de tu parte que por alguna razón no has cumplido, no has entregado, en fin. Entonces la verdad es que la situación está como está precisamente por eso. Porque no hiciste lo que se tuvo que hacer en su momento. Que se puede resolver, pero por supuesto que sí. Salvo la muerte, todo tiene remedio, todo tiene solución. Y esto, obviamente que también. Lo que debes comenzar a hacer es romper ciertos hielos que son precisamente la evidencia de que hay un silencio informativo. Hay aquí algún tipo de desconfianza, gente que cree que necesita defenderse de ti. Demuéstrales que nada hay más lejos de la verdad. No eres ninguna amenaza, por el contrario, eres aliado. Eres incluso el mejor socio que pueden tener, pero todavía no se han enterado. Todavía no lo ven así. Es tu tarea que se den cuenta. Si no te es posible llegar de manera directa, bueno, emplea un emisario. Parece que hay gente en común, personas que conocen a uno o a otro. Alguien puede llegar para dar tu mensaje y ponerlo en las manos correctas. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Intenta algo nuevo. ¿De qué te hablo, Tauro? Trabajo. Cuando uno se siente ya carente de soluciones, cuando no hay salidas, cuando no ve uno la ansiada, la anhelada luz al final de ese túnel, lo único que queda es elegir otro camino. Intentar algo nuevo, algo distinto, algo más osado. Mira, por lo pronto, yo veo que tienes lo necesario como para valerte por tu cuenta en cualquier escenario, en cualquier situación. No le tienes miedo a lo desconocido. Te ponen en un territorio nuevo y otearás el horizonte. Te darás cuenta de qué hay a tu alrededor, quién interactúa con quién y de qué manera. Y fácilmente te ubicarás de tal suerte que estarás en capacidad de ofrecer un muy buen resultado. Por eso lo que debe primar aquí es la serenidad, la calma, la tranquilidad, porque todo está a punto de cambiar. Precisamente porque las cosas no están funcionando. Y esto tiene que darse antes de que recibas algún tipo de llamada de atención o de reprimenda de parte de tus superiores que se ve que no están muy contentos. Y no es para menos porque efectivamente los resultados están pero lejos de lo ideal. Pero no te preocupes, no te angusties, porque todo experimento que lleves a cabo será exitoso. Toda cosa nueva que intentes comenzará con buen pie y tendrá apoyo de muchos. No es necesario estar ahí presionando, insistiendo, tratando de imponer uno su presencia. Por el contrario, eso hasta puede resultar contraproducente, fastidioso. Eso fácilmente se puede llegar al hartazgo y causar, pues en la persona que nos interesa, la peor de las reacciones. En cambio, si uno actúa con relativa indiferencia, como quien no tiene nada que perder, la otra parte se inquieta. Y dirá, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo? ¿No que había interés? Eso más bien le sacará de su zona de confort, como mínimo se inquietará y comenzará a preguntarse cosas. Y ten por seguro que actuará. Y por supuesto, en tu favor. Así que cambia la actitud. Genera tú mismo aquello que es mejor para ti. Aunque por momentos les parezca que tienen una situación realmente mala, primero no lo es tanto. Ya sé que consuelo de muchos, consuelo de tontos y tal, pero no hay que ponerse en ese plan, en esa tesitura pesimista de no valorar lo que se tiene. Que tienen mucho, déjame decirte, más que un montón de gente. Pero bueno, independientemente de ello, la cosa va a mejorar para los dos de manera notable, importante. Gran fortuna viene en todos los planos. Material, emocional, físico, espiritual. Se sentirán por toro alto. Aunque puede por ahí haber algún tipo de sentimiento absurdo de creer que uno quizá no merece ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Qué razón habría para eso? Por supuesto que merecen todo lo bueno que la vida les pueda dar. Es más, cuanto más merecedores se sientan, más aún recibirán. Porque todo circula, todo se retroalimenta, tanto el bien como el mal. Y en este caso, obviamente, el bien. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!